¿Recuerdas esta historia? En el distrito de las mascotas hay un gran edificio viejo abandonado desde el incendio del 69. Después del incendio, las palomas comenzaron a reunirse por millares en el techo calcinado. Nadie sabía por qué, hasta que un día alguien vio una figura oscura moviéndose entre la multitud de palomas. Desde entonces se decía que en el techo del edificio 88 vivía una criatura mitad hombre mitad ave, conocida como el hombre paloma. Había algo perturbador en los episodios de Hey Arnold, desde su ambientación sombría hasta las extrañas historias que normalmente eran contadas por Geraldo o por el abuelo. Historias que seguro hicieron que muchos de nosotros llegáramos a sentir escalofríos al ver la serie. Pero lo mejor de todo es que además del factor fantástico y paranormal, estos episodios también contenían bastante profundidad e historias muy entrañables. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son algunos de los episodios más aterradores de Hey Arnold. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. ¡Comenzamos! El episodio La Novia Fantasma es el cuarto de la quinta temporada, y este comienza con Arnold y sus amigos caminando por el frente del cementerio, donde se detienen y después de hablar un poco del lugar, le piden a Geralt que cuente la leyenda de La Novia Fantasma. Según esta historia, muchos años atrás, durante la Edad Media para ser más exactos, existió una hermosa mujer, la cual estaba profundamente enamorada de un joven con el que se iba a casar. No había nada que la chica soñara más que pasar con él el resto de sus días. Sin embargo, el día de la boda, el hombre no llegó, dejándola plantada y llena de vergüenza frente a los invitados. Pero, por si esto no fuera suficiente, la desgracia de la joven enamorada solo vino a ser peor cuando, tras ir a buscar al amor de su vida, lo encontró saliendo de otra iglesia, tomado de la mano de la hermana de la mujer. Ante esa doble traición, la ahora despechada chica se fue corriendo a su casa, donde lloró y se lamentó por su deplorable suerte. Poco más tarde, aún llena de tristeza, pero también de odio, se volvió a poner su vestido de novia, bajó al sótano de su casa, tomó una afilada hacha y se dirigió a la casa de su exprometido. Ahí encontró a la pareja durmiendo plácidamente, por lo que con el hacha que llevaba cargando, les arrebató la vida violentamente. Poco después, la policía llegó al lugar y encontraron a la chica sentada, tarareando la marcha nupcial, a un lado de los cuerpos ya sin vida de su hermana y su expareja. Sin embargo, antes de que los oficiales pudieran arrestarla, la mujer se lanzó por la ventana, terminando así también con su vida. Desde esa noche, cada año, el espíritu de la atormentada novia aparece en el cementerio, recorriéndolo con su hacha en mano, mientras tararea la marcha nupcial y busca víctimas para descuartizar. Lo más interesante es que justo esa noche se cumple un aniversario más de aquella tragedia. Esto motiva a los chicos a reunirse en el cementerio durante la noche para comprobar la veracidad de la leyenda. Sin embargo, excluyen a Helga, pues, según ellos, esa es una actividad solo para hombres, pues las mujeres se asustan muy fácil. Esto hace que la chica se moleste y decida darse la tarea de asustarlos para darles una lección. Para esto, toma un vestido blanco y un mazo de madera que hace pasar por un hacha. Una vez que la noche llega, el grupo de adolescentes entra al panteón y al poco tiempo son sorprendidos por Helga, quien comienza a asustarlos haciéndose pasar por el fantasma, logrando así su objetivo. Sin embargo, mientras hace esto, es sorprendida por la novia fantasma, quien aparece justo detrás de ella, tarareando la marcha nupcial. Gracias a eso, la chica revela a los demás que solo estaba tratando de asustarlos y todos comienzan a huir del verdadero espíritu de la novia, pero terminan dentro de un mausoleo. Poco después, Arnold y Gerald descubren que esa novia fantasma también era una farsa, pues se trataba de Curly, quien se quería vengar porque no lo dejaron a él contar la leyenda. Gracias a esto, lo dejan encerrado donde estaban ellos y se marchan, pero para su mala suerte, mientras se encuentra en la oscuridad de la tumba, afuera se comienza a escuchar el tarareo de la marcha nupcial, dándolos a entender que la verdadera novia fantasma ha aparecido y busca la forma de alcanzar a Curly. Sin duda alguna, este episodio es uno de los que maneja una leyenda más impactante, dados todos los temas que toca, y por eso se convirtió en uno de los más memorables de la serie. Arnold y sus amigos se encuentran contando historias de terror en una pijamada. Sin embargo, ninguna de estas logra causar verdadero miedo, por lo que el chico decide contar una historia, la historia del cochero sin cabeza. Muchos años atrás, en la misma ciudad, un hombre se dedicaba a dar paseos nocturnos a los pobladores a bordo de un coche tirado por un hermoso caballo. En una ocasión, cuando ya el sujeto estaba por irse a casa, fue detenido por una desesperada mujer, la cual le pidió que la llevara a través del bosque para buscar a su pequeño perro, el cual se había extraviado y no lograba encontrar. El cochero, con cierto pesar, se animó a ayudar a la joven y le pidió que subiera, para después adentrarse en el parque. El frío calaba bastante, por lo que la mujer amablemente le ofreció una bufanda de color rojo al conductor para que ésta lo cubriera un poco. El hombre la puso alrededor de su cuello y siguió manejando, tratando de encontrar al perro de su clienta. De pronto, a lo lejos, escucharon los ladridos del pequeño animal. La mujer le pidió al cochero que manejara más rápido, pues ansiaba encontrar a su mascota. El hombre obedeció y comenzó a tomar cada vez más velocidad en el vehículo, llevando al pobre caballo al extremo. De pronto vieron al perro al frente, corriendo por el camino hasta entrar en un túnel. La mujer apresuraba al cochero y éste seguía animando al caballo para descender a toda velocidad colina abajo. De pronto, un hombre al final del túnel hizo que el conductor perdiera el control, y gracias a esto, la bufanda se atoró en la rama de un árbol, arrancándole al hombre la cabeza de un solo tajo. Según la leyenda, cada noche es posible aún ver al conductor sin cabeza frente al carruaje, mientras la risa malévola de la mujer y el ladrido del perro rompen el silencio del bosque. Una vez que Arnold termina la historia, el grupo decide salir a buscar algo de comer. Para esto, tienen que atravesar el parque de lado a lado, aún con el miedo de la leyenda. Sin embargo, una vez dentro del bosque, comienzan a encontrarse con cosas que los aterran y que relacionan con la historia, desde un pequeño perro hasta una bufanda de color rojo que cuelga de un árbol. Aunque por fortuna, todas resultan ser meras coincidencias. Incluso al final de su recorrido, observan con terror a un carruaje conducido por un hombre que parece no tener cabeza, quien al final resulta simplemente ser Ernie, quien les ofrece a todos llevarlos a sus casas, y todos aceptan. Sin embargo, una vez que los deja en la acera y sigue su camino, es interceptado por una mujer, la cual le pide llevarla al bosque para buscar a su perro perdido. Ernie acepta y la señora le ofrece una bufanda para el frío, antes de soltar una aterradora carcajada. Dejándonos con la incertidumbre de cuál sería el aterrador final del pobre cochero. Si este video te está gustando, no olvides dejar tu like, subimos tres videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. El jadeante Ed fue un gángster que aterrorizó a los pobladores de la ciudad durante la época de la prohibición. Este hombre era tan malvado que el solo escuchar su nombre producía miedo en las personas y las hacía oír. Pero lo peor era cuando alguien escuchaba el aterrador jadeo que este sujeto emitía, pues ese era el presagio de que el hombre estaba listo para atacar por la espalda y estrangular a su víctima hasta quitarle la vida. Pero eso no era lo único que volvía famoso al jadeante Ed, sino también la existencia de un valiosísimo tesoro, el cual enterró en las cuevas encantadas de la isla Elk, las cuales habitaba antes de fallecer. Según la leyenda, muchos hombres han intentado localizar el tesoro, descendiendo a las cuevas. Sin embargo, todos han fallecido en el intento. Esta historia, contada por Gerard, al grupo, despierta en los chicos una enorme curiosidad que los lleva a conseguir quien los transporte hasta la isla, pues desean buscar la fortuna del mafioso y desenterrarla. Una vez en el sitio, el grupo se divide en parejas, dejando a Gerard en la entrada para vigilar. Durante el recorrido, todo parece marchar bien, hasta que Arnold pisa por accidente un agujero, el cual está tapado por un trozo de tela. Al intentar ayudarlo, todo el grupo cae por el agujero, terminando en una especie de excavación subterránea, la cual está llena de monedas. Los chicos al ver esto se emocionan, pensando que acaban de encontrar el tesoro. Sin embargo, son sorprendidos por un par de falsificadores que se encontraban en el lugar, creando monedas de un centavo de dólar al por mayor. El par de criminales comienzan a perseguirlos, y Arnold intenta seguir el rastro de dulces que dejó al principio de su camino en la curva. Sin embargo, se topa con que Harold se los comió. El grupo sigue corriendo y cuando alcanzan la salida, son sorprendidos por la policía, quienes llegaron hasta el lugar para arrestar a los falsificadores. Finalmente, mientras van de regreso a la ciudad, Gerard le dice a Arnold que tal vez nunca existió el jadeante Ed, a lo que el otro chico responde que no lo sabe, mientras desde la isla resuena un aterrador jadeo que se intercala con una siniestra risa, dando así, por terminado, este episodio. Durante una noche de tormenta, Arnold y Gerald se encuentran buscando libros interesantes para leer antes de dormir. En medio de su búsqueda, se encuentran con un par de anteojos muy extraños, de los cuales preguntan al abuelo su origen. Este al verlos se sorprende y revela que pertenecen a Jack, el Cuatro Ojos, un fantasma que al parecer habita la casa de huéspedes desde hace varios años atrás. Según la historia del abuelo, Jack era un sujeto que habitaba en el sótano de la casa y que tenía una extraña afición por cocinar frijoles. Este hombre solitario y con graves problemas de visión siempre estaba buscando la forma de innovar recetas y formas de cocción para dicho alimento, hasta que un día llevó sus experimentos demasiado lejos. Esto hizo que la enorme olla donde cocinaba los frijoles explotara, falleciendo así el hombre al instante, pero quedando atado su espíritu a la casa, la cual ahora recorre cada noche de tormenta para buscar sus anteojos, aterrando a los huéspedes y provocando ruidos y demás manifestaciones aterradoras. Gerald cree que todo esto es falso, pero Arnold se obsesiona rápidamente con la posibilidad de que la casa donde vive esté embrujada. Gracias a esto, comienza una especie de cacería del fantasma, preguntándole a cada uno de los inquilinos si ha experimentado alguna vez una situación paranormal, y confundiendo cada ruido o situación aleatoria con la manifestación de Jack. Los amigos recorren la casa en busca de pruebas de la existencia del espíritu, pero lo único que descubren es un baño oculto que el abuelo parece usar en secreto. Este baño se encuentra en el sótano, perfectamente cuidado y con lujos que no tiene el baño del resto de los habitantes. Al final ambos chicos se van a dormir creyendo que todo fue una falsa historia del abuelo. Sin embargo, podemos ver cómo alguien se acerca a Arnold mientras descansa para tomar los anteojos que tiene en las manos y ponérselos. Ese mismo alguien se acerca a Gerald y acomoda la sábana que tiene sobre él, antes de revelarle que es el mismo Jack el cuatro ojos. Al verlo, el chico grita aterrado, justo antes de que el fantasma salga volando por la ventana de la casa de huéspedes, recordándonos una vez más que las historias de fantasmas suelen tener más verdad de la que muchas veces creemos.